El salvadoreño dice que vas a la carrera Cuando te va siguiendo alguien Con una pistola y vos vas corriendo Camarones hay Dicen que hace 50 años En estas quebradas así Tenían un poco más de agua Y se encontraban grandes camarones A mi Este mi mamá me cuenta De que si se encontraba este camarón Todo tipo de pescado Es más yo creo que está en la sequía Un tiempo hubo hasta camarón Bueno Modesto ya tiene sus años ¿Alguna vez tuvo camarón la sequía? ¿Alguna vez tuvo camarón la sequía? ¿Para que pasa ahí fue donde Carlos? ¿Sí? ¿Camarón, guapote? ¿Va que sí? ¿Va que sí tuvo? Cuando yo era pequeño no me acuerdo ¿Cuánto hubo ya? Sí es que desgraciadamente pues Tanto químico Químico y somos un país pobre Y densamente poblado Entonces las comunidades pues Se tiraban a las quebradas y ríos A cazar de la manera que les fuera Más práctico pues Y eso implicaba Zamparle calo, veneno Hasta granadas le tiraban a las pozas No les bastaba con llevarse pescado solo para ellos Y pues esas prácticas fueron acabando con los ríos y quebradas del Salvador Antes era bien fácil encontrar incluso bagres Y pues hoy ya no Solamente las profundidades del embalse O de los embalses más bien Miren, miren, miren Tiene fuerza Espérame, espérame, espérame Quiero agarrarlo Y que le pasa? Que perro está No se deje, no se deje molesto Y aquí para donde se va a ir? Grande viejo Dos hombres Ya ves que estos bichos Lo divierten a uno Pues quiebrele las manos Que me lo da así Tiene pulso, modesto Tiene pulso Aquí está el más tonto Agarracangarejo Ay ¿Será? Miren aquí Está pequeño como porque ya ande de novio Vamos a ver ¿Cómo me tienes? Y dicen que no muerden No muerden Es la quebrada Es la que yo les digo De que vale la pena venir Cuando no tengamos para donde Nos jalamos las cosas Y nos quedamos por ahí Voy a tratar La manera de De grabar videos más cortos De alrededor de 15 minutos Porque al darles videos de 20 minutos Pues Este Me es más difícil Lograr reunir 5 videos por semana Para hacer 5 videos Estamos hablando de 100 minutos De De video editado Pues Y para hacer 100 minutos de video editado Ustedes necesitan hacer No sé Alrededor de 150 Te voy a grabar por la grabación Unos 150 minutos de grabación Cuidado con los pies Cuidado con los pies Hoy sí Ya la pueden cargar Para allá démosle mejor Descarguemos Ya la despegamos Uy Solo por hacer la refuerza Si le sale Novia modesto En el canal Usted la chinearía Bien Va Va Para que vean La fuerza que tiene el hombre Ella me había No Uy Es tela de araña Viejo Y la araña no está No la andaré en la cabeza Que Que dura Esta tela de araña Esa Así que vale Uy Allá está Una llave Si Porque Un piquete De esa Creo que me duerme La mano Esta y esa Y aquella Esa Se ve Una cueva Ahí En medio Por ahí Cabal Me decía Rigo Lleven a la loba Donde pueda darle vuelta Las piedras Ah si Esta piedra No le da vuelta Es cierto Que el niño Tiene puertas Pero tampoco ¿Qué pasamos? Con todo Las Se la van a voltear No Métalas O sea Póngalas Aquí Uy 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 Ahí está La pata Ahí está Ahí está Ahí está Una araña Tiene un congrejo También chico Yo me pensé que tenía Cuevilla ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Piedra Piedra Estaba a volar los dedos Cuevilla No 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 Lo Modesto En los secos Andan cangrejeando Hay culebras Para sacar Modesto No Sí Usted cree que No hay en los secos Culebras Hay más Que el cangrejo Nosotros hemos tenido Malas experiencias Con levantar piedras En los secos No Espera que le salga El tamagás Ni vaya a ver Para donde correr Aquí está bien Húmedo Un día vamos Al río San Nicolás Para que salgan De la duda Si ustedes levantan Piedras en los secos Tamagás Se van a encontrar Y los limpian ¿Qué es el tamagás? ¡Diablo! Pobrecito ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre el tamagás? ¿Qué de la tabura tiene? No deja nada Hasta las patas Y come Como que si se acerca el agua Los lava Con las manitas Los agarra y los lava Disculpe si censuro El audio Pero han puesto Música Aquí cerca ¿Solo esto? Sí Y bueno señores Ya estamos aquí En Lempa Si les censuro El audio Es porque han puesto Música cerca Aquí en el balneario Río Lempa Y quiero mostrarles Cómo está ahorita El río señores Miren Aquí supuestamente Ya terminó el invierno Y empezó el verano Y miren Cómo está Lempa Y desgraciadamente Está crecido Y está helado El agua Tiene fuerza el río Así no lo atravesamos Bueno Nadando Sí Caminando No Está bien crecido Mientras más nos alejemos De esa bulla Mejor De la primera vez Que venimos Bimbe sacó Varios cangrejos De este tobogán Todas a grietas Y yo pasaba el río Y yo pasaba el río Ajá Ajá El agua no está aquí ¿Para qué? Jajá Sol de coqueteo ¿Para? Sí No 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 Yo me tiré por ahí Solo de respetado Pues no tiréme más por Londo Sí No confundan las cosas ¿Y no dejó la llena? No Las va a llevar al río No le creo Un cangrejo cachetón ¿Un cangrejo cachetón? No Cangrejo No 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 le llegue el brazo A ese Para alguien más largo No Soriado Tirado Se va a hacer Tirado Tirado Se va a hacer No 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 Tío Luis Se los va a comer Bueno ¿Y verdad Es tío O qué? Tierra Salito Bruto Allá Está bien encuevado Hombre Ay Qué buenos ojos Tiene este Willen Apenas se distingue El animal Pero está bonito ¿Y aquel ¿Qué le pasó? Que no quedó atrás Ah Si regañándolo Estaban Ya le digo Cuando salga Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Es que me cae en la nariz Por estar De meca Jajaja Y mire Cómo tiene la tenaza El desgraciado Esperando Ahí si usted Lo agarra William Ah Pero capaz Que ya lo todavia Le dijo Ya Si ahorita Está bravito Ahí viene La tenaza La tiene afuera Acaso Todavía No me pasa No leo No está Ahí está Lejo Una varita Más larga Y recta Ya va a ver No es salir Yo el primero Que vi Que toreara Los cangrejos Fue Fue Este Cómo se llama Fue Fue Tuli Esta var Esta es más larga Que bueno Que bueno Que bueno Que barbaridad Cangrejo Se vino Se vino Ahí está Es que la toreada No fallaba Está bonito Ya Que me trata No Pero es que se alivian Don Luis Y los demás Yo todavía Tengo cangrejos Ahí en la casa De aquella La última buena Cangrejera Que hicimos Ustedes me dijeron Lléveselo Y nadie Las quería Dará Ahí se ve Chulo Así debería ser Lempa O sea Yo sé Que no podríamos Ni pescar Ni nada En un lempa Crecido Pero es que Dicen que Ancestralmente Hay una canoa Sí De aquí arriba De un señor Lempa Dicen que era Inmenso Hasta en libros Aparece De un señor De un señor